Cristina Correa, esposa de Martín Emilio Cochise Rodríguez, relató cómo fue el accidente donde un motociclista embistió a Cochise y le produjo fractura de cadera. Dioque tiene como cuatro fracturitas donde encaja exactamente el fémur, porque se dio un golpe en seco contra el pavimento y como que el fémur empujó el hueso hacia adentro y lo fisuró como en cuatro partes. Doña Cristina compara este hecho con lo sucedido hace 20 años a Cochise en otro accidente. Simplemente que se engancharon dos ciclistas entrenando en el manubrio y lo tiró hacia atrás y en ese tiempo no se usaba el casco para entrenar. Para Daniel Rodríguez, hijo de Martín Emilio, su padre está tranquilo pese a lo sucedido. Él está tranquilo, él está bien, él de todas maneras como buen deportista y un hombre enérgico activo, él se angustia un poquito por la posible recuperación o una intervención médica que haya que hacer, una cirugía, porque él es una persona de mucho movimiento. Cochise será operado este domingo y se cree que la incapacidad será de dos meses y medio para poder tener una buena recuperación. Doña Cristina Doña Cristina Doña Cristina Doña Cristina